Me encuentro hoy en el Baixo Miño, aquí a la altura de Goyán, en la rotonda, y se va a inaugurar ahora, en unos instantes, la vía que une desde esta rotonda de Goyán hasta la Guardia, y viceversa. Una vía que fue propuesta en tres tramos, y a día de hoy, en el Baixo Miño, como veis, solo se inaugura una parte de esta vía tan importante de comunicación, en una zona donde las comunicaciones son fatales, pero el Gobierno de la Asunta y gobiernos de España se olvidan de esta zona, y como veis, están aquí un grupo de preferentistas de la zona del Baixo Miño, reclamando, perdón, retornados, perdón, son retornados otros de los damnificados por la Asunta, que no ve por los banqueros, por los que roban, ni por los que defraudan, y sin embargo se está cebando en los retornados, personas que no son delincuentes. Porque nosotros no somos españoles, porque tenemos que tributar, los emigrantes retornados, tenemos que tributar por 11.200 euros, y cualquier español de verdad, tributa a partir de 22.000. ¿Por qué? Porque somos españoles de segunda. Porque somos españoles, yo toda la vida he votado, estas últimas elecciones no he votado porque soy español de segunda. Y nosotros no vamos a votar, exacto. Muy bien, estas son las manifestaciones de los damnificados por la Asunta de Galicia, por Hacienda, que está enviando cartas y multas a estas personas, que son contribuyentes como los demás, pero parece que especiales, como estamos viendo. Los emigrados de las preferentes, todos cheos de sanción, recursos sin aceptar, delincuentes, somos considerados delincuentes, más de las 8.000 euros en sanción. Esto no lo vais a ver en los medios de comunicación, como sabéis aquí en Galicia, los medios de comunicación están muy tapados. ¡No hay pan, no 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 hay pan. ¿No se puede ir por esa raya o qué? ¿Tiene raya continua? ¿Qué tal? Aquí vemos la pancarta de los preferentistas. Mientras los banqueros disfrutan del marisco y las jubilaciones cuantiosas a cuenta de los ahorros de los españoles y gallegos, aquí tenemos. La ciudad de verde nos sanciona para quitarnos de la calle, nos sancionan con mentiras. Los que están ahí de verde son los que nos sancionan con mentiras. Están hablando de que las fuerzas del orden público solo ven hacia un lado. Pero bueno, veremos en las próximas elecciones a quién votamos. Las fuerzas de seguridad son asalariados, no un estampa que se cumpla a justicia, son asalariados. Defendemos un salario, lo que más vulcan, más que paga. Este otro es que tenemos. Como veis, los políticos los tenemos allá al fondo, rodeados de las fuerzas del orden público, donde no pueden acceder las personas que quieren reivindicar lo que creen que es una gran estafa. Como sabéis, hoy se aprueba la ley Mordaza, bueno, muchos no lo sabéis porque estaréis con el fútbol. Otras cosas. Hoy se aprueba la ley Mordaza que trata de coaccionar aún más a los ciudadanos para que no protesten. Hoy se aprueba. Pero iremos a la cárcel, pero seguiremos protestando hasta que nos devuelvan nuestro dinero. Porque somos emigrantes y no tenemos el dinero escondido. ¿Dónde están las divisas? Para que nos multen después de ocho años. Como veis, la indignación en general, en estas personas que después de toda una vida trabajando, ahora los tratan como delincuentes. Mientras, nuestros políticos, a cuerpo de rey, con sobres... Nosotros a traer y ellos a llevar... ...los pensiones llegan aquí cada fin de mes y ellos se quedan. Y yo llevo aquí doce años. ¿Dónde está la carta que yo tenía que pagar? Cuando nos han dicho que no había que pagar. Intentando levantar a la nación un montón de años, mandando para acá el dinero y estos señores derrumbando. Bueno, ya... Cuando otros no pagan nada y no roban todo, no llevan el dinero para allá. Bueno, ya veis, esto es el pueblo, la alegría que nuestros políticos dicen que hay en el pueblo. Esta es la alegría. Esta es la realidad. Hay gente que se... Hay migrantes que se han tenido que empeñar su casa para pagar las multas. Y hay gente que se ha suicidado y sus hijos tienen que pagar las multas. ¿Dónde está la justicia? Es una vergüenza. Nos tratan como delincuentes. Nosotros no somos. Ellos son muy ladrones. Pero salen todos con las manos limpias. Y nosotros tenemos que pagar 21.000 euros en 18 meses. Ladrones. Aquí salen los autobuses de la inauguración. Fíjense, ahí van los políticos que están alejados del pueblo. Bueno, hasta aquí este reportaje para que veáis lo que pasa en Galicia con nuestros emigrantes y con los preferentistas. Los políticos a un lado, el pueblo a otro. ¡Volve a todo! ¡Volve a great! Ahí van los autobuses de autoridad y ya ven cómo las personas están aquí, la indignación es general y ahí tenéis el pueblo a un lado y los políticos alejados de la realidad.